Sí, viajamos con el Secretario de Obras Públicas, Javeti, a una reunión que tuvimos con el Secretario de Servicios Públicos de la provincia, el Ingeniero Greciano, en donde firmamos un convenio de recepción de la obra que ejecutó la provincia a través de una empresa privada acá en Vicuña Máquina, que es el último tramo de la calle Mistral de la Red Troncal, la estación de bombeo de la calle Mistral y también la ampliación de la planta de tratamiento, la nueva laguna, la etapa de exploración para volcados al ají, o sea que ya estaremos habilitados a que los efluentes que sobran vayan al ají y también la nueva laguna que se incorporaron para la descarga de los atmosféricos que no se vuelquen más a la vera de la Xruta 7, sino que sean tratados en la planta. Así que creemos que es importante esto, esta obra ya la tiene la Municipalidad a su cargo y seguramente va a celebrar un idéntico convenio con la Cooperativa de Electricidad que es la concesionaria de la obra para poder ser transferida. Así que estuvimos con ese tema, ya lo dejamos listo, y ahora también aprovechando el viaje, estuvimos reunidos con la gente de infraestructura escolar, aprovechando que en el verano se realizan obras de infraestructura y mantenimiento, bueno, tenemos pensado hacer toda la instalación eléctrica a la escuela IPTAIN 65 y por terminar la de Pueyrredón que se ha hecho toda nueva, que es llevándolo a lo que habíamos hablado hace rato, a las nuevas disposiciones que tiene la ley de seguridad en materia donde hay asistencia de personas que son con materiales especiales, difiere de una vivienda y son instalaciones de aproximadamente 2 millones de pesos por escuela. Entonces una la hemos hecho por administración desde el municipio y a esta otra queremos ver si la provincia colabora con un convenio y le podemos hacer vía esa ayuda de infraestructura escolar. Gracias Alejandro. No, le agradezco, soy yo y déjame aprovechar el momento para mandar un saludo a todos los habitantes de Vicuña Máquena en esta fiesta que se aproximan y hacemos voto para un mejor 2019. Muchísimas gracias.